En esta lección vamos a continuar con el tema del forEach. Ya hicimos la iteración sobre una lista de elementos que son simplemente strings. Vamos a ver cómo iterar sobre una estructura de datos un poco más compleja. Entonces vamos a mirar esto. Voy a aclarar acá una variable llamada usuarios, por ejemplo. Que va a ser un arreglo. Pero este arreglo va a tener algo interesante. Fíjense que aquí con esto, como les comentaba anteriormente, lo que esté dentro de esto son los ítems del arreglo. Y aquí yo abro unas corchetes o estas llaves. Fíjense. Y dentro de esto yo puedo definir una estructura como un objeto. Digamos, diferentes propiedades que pueda tener un solo usuario. Déjenme les muestro como un ejemplo. Yo defino nombre, ¿cierto? Igual a Pepito. ¿Cierto? Coma. Podemos decir, por ejemplo, género. Dos puntos. Masculino. Y va a copiar la misma estructura. ¿Cierto? Y le puede dar otros valores. Entonces aquí va a ser, por ejemplo, María. Y María es femenino. Aquí claramente ustedes pueden definir n propiedades. Por ejemplo, edad. Dependiendo. Ustedes pueden definir esa estructura dependiendo de los datos que vayan a diligenciar acá. Por ejemplo, definamos el número de documento, por ejemplo. Número doc. Vamos a llamar así la propiedad. Igual a un, dos, tres. Y vamos a meter la misma propiedad en el otro objeto. Número doc. Cuatro, cinco, seis. Entonces aquí yo tengo dos objetos. ¿Cierto? Y cada objeto tiene sus propias propiedades. ¿Listo? Entonces va a definirlo así. Entonces yo acá puedo hacer lo mismo que hicimos anteriormente. ForEach. ¿Cierto? Aquí yo puedo decirle usuario o el nombre que le puedan poner a ustedes a la variable. Usuario. Y yo puedo decirle, por ejemplo. Usuario punto. Y con el punto sobre, llamámoslo sobre el primer ítem de ese arreglo. Voy a acceder a la propiedad que tengo definida que es nombre. Voy a hacer aquí coma. Coma usuario punto género coma usuario punto número doc. Y fíjense cómo él por cada uno, él accede por el primero. Nombre. ¿Cuál es el nombre del primer usuario? Pepito. ¿Cuál es su género? Masculino. Como lo vemos acá. ¿Cuál es su número de documento? Un, dos, tres. Entonces acá tenemos un objeto más complejo. ¿Sí? Entonces aquí podemos hacer lo mismo. Entonces me voy a copiar inclusive la misma estructura que tengo acá. Tal cual como la tengo ahí. Y la voy a reemplazar aquí en este return. Dentro del execute script. El return, en vez de retornarme solamente los nombres, ya me va a retornar un objeto o dos objetos. Un poco más complejos. ¿No? Y ahora yo puedo, aquí ya no puedo acceder a solamente, perdón. Y aquí el nombre donde voy a almacenar, digamos, ese resultado o ese arreglo. Le voy a poner más bien usuarios. Algo que tiene más sentido porque es un conjunto de usuarios. Aquí lo mismo. El target sobre el que voy a iterar es usuarios. Y el nombre que le va a dar a la variable es usuario. ¿Listo? Y ya aquí yo claramente tengo que hacer uso de usuario. Entonces le digo usuario punto nombre. ¿Cierto? Que es el nombre que le dimos a la propiedad nombre. Valgará la redundancia. Tenemos también género. Entonces, en la parte donde llenamos el género, que es aquí en este lugar, yo voy a decirle el valor va a ser usuario punto género. ¿Listo? Y donde yo diligencio el número de documento, ya borro el valor estático y le pongo usuario punto. Usuario punto y le digo número doc. ¿Listo? Claramente, fíjense que los nombres de las propiedades tienen que coincidir con la estructura que yo definí. ¿Listo? Ahora sí, aquí lo mismo tendría que ejecutarse dos veces porque hay dos objetos. Yo puedo añadir n objetos, los objetos que yo quiera. Y ahora le voy a dar clic en ejecutar. Pero antes de eso, denme un segundo acá y yo le cambio un poco la velocidad a esto. Que vaya un poco más rápido. Bueno, ahí dice que el número de caracteres es el mínimo 4. Ahí vemos que sí cambió a masculino. Todos esos valores nosotros los podríamos incluir dentro del objeto para poder, digamos, lo hacer es un data driver. Aquí debería ser 4, 5, 6. Aquí debería ser María. Y acá debería ser género femenino. ¿Listo? Entonces, de esta manera tan sencilla, nosotros podemos crear un flujo de control para nuestros scripts. Y podemos crear scripts sencillos, como les comentaba, para automatizar tareas igualmente sencillas que de alguna manera nos consuman tiempos. Y lo mismo, si queremos iniciar, si es nuestra primera experiencia automatizando y de esta manera también añadir valor al negocio.